Chicos, ¿buscáis pagar menos por vuestros juegos? Ya somos más de 6 millones de personas las que hemos ahorrado comprando en Eneba. Descarga su app o entra en la web. Disponible, como ya sabéis, tanto para España como para Latinoamérica. Tenéis el link en la descripción. Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, no hace falta que os diga quiénes se van a enfrentar porque ya lo estáis leyendo arriba, ¿vale? Ya lo estáis leyendo arriba. Podéis echaros las manos a la cabeza porque vamos a disfrutar. ¡Let's go! ¡Shibota Wawa, let's go, amigos! Ese baby Freezer y Yanenba. Shibota me gusta muchísimo el equipo que tiene. Me gusta un montón. Es un equipo que no se ve. De hecho, es un equipo único. Creo que es el único jugador bueno, digamos, que no sea un tío que haya empezado con el juego ayer, que lleva este equipo. Es algo... Es algo... Es algo tremebundo. Ok. Vale. Ponea muy guay. Ahí estamos. Qué pena, no cazaba, pero ese cross sí. Ese cross sí que pillaba el Riyan muy bien hecho por parte de Shibota. Abajo el Freezer y va a optimizar, ¿eh? Va a seguir optimizando. Y el mix. Se mete en la esquina. ¿Y ahora qué? ¿Por delante o por detrás? ¡Uh! ¡Por delante! ¡Toma! ¡Esparkéame esta! ¡Levántate, levántate! ¡Levántate, levántate! Vale, buenísima. A ver... A Wawa se le está complicando, ¿eh? Se le está... Se le está atragantando un poco. ¡Mira esos combos! ¡Los combos de no salir de casa! Vale, superdad directo. ¡Cambia el Ultra Instinct! ¡Ojo, el Ultra Instinct! ¡Qué guauuita! ¡Miedo! ¡Toma! ¿Qué querías? ¿Qué querías esquivar? ¿Querías esquivar algo? Está Done, ¿eh, gente? Está Done. Dos barras. Ahí lo tenemos. ¡Guau! ¡Vámonos! ¡Suficiente! ¡Suficiente! ¡Qué locura! ¡Qué maravilla! ¡Shiwota viene con todo! Vamos a ver ese Vegetto. Vegetto de Wawa, ¿eh? ¡El terror, gente! ¡El terror! ¡Oh! ¡Se cruzó! Vale, ha intentado... Ha intentado, pues eso. Hacerlo óptimo. ¡Dos! Venga, venga. Esparkea, esparkea... ¡Oh! Esparkea que te está dando la oportunidad. Esparkea que se ha equivocado dos veces. ¡Yuhu! ¡Buena! Se va a hacerlo, se va a hacerlo. ¡Soro, soro, shinkai daro! ¿Ok? ¿Ok? ¡Bien tocado! ¡Sifrizzers, ama! Muy bien tocado. Vale, optimiza. Ahí con la asistencia del Yanenba. De nuevo. Cinco barras. ¿Va a intentar cazar? No vas a cazar. Vas a hacer el mix. ¡50, 50! ¡Ajá! Bien visto. Guagua se lo ve. ¡Buenísima! ¡Buenísima! El otro estaba con el L, 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 L. Ok. Vamos allá. Está desesperado, ¿eh? Está desesperado. Ok. ¡Toma! ¡Oh, madre! Se le está complicando, ¿eh? Se le está complicando a Guagua. Está... 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 Está fuera. Está Done. Fijaos la vida de Shibota. Los tres personajes Prácticamente full vida Le ha pasado por encima. Chicos. Vamos allá. Continuamos. Este... Shibota versus Guagua Ha sido bastante... Bastante... Potente Por parte de Shibota, quiero decir. No solo te infecto. No solo te infecto. Sino que también te gano. Ok. Empezamos. Vamos a ver. ¡Uh! ¡Wow! ¿Eso? ¿Eso hay que vérselo? Ok. Mira, mira. Y lo vuelve a intentar. Toma. Ok. Buena cazada. Buena. Buena. Buenísima. Ahí lo tenemos. Vaya, la magia. Va a hacer magia, gente. Va a hacer magia. Abrochad los cinturones. Por delante o por detrás. Por detrás, pero... Ha esparqueado bien. ¡Dos! ¡La barrera! ¡Mi madre! No va a matarlo, pero sí que va a perder Shibota todo ese sparking. Todo ese tiempo de sparking precioso. Ok. No salía suficientemente rápido. El reflet bien baiteado por parte de Guagua a morir. y te mato absorbiendo. Te mato absorbiendo tus habilidades. Bueno, llega Freezer. Only guy. Only guy. No. Vale. Vale. Buena. Lo tiene complicado realmente, eh. O sea, Freezer me refiero. El matchup de Freezer contra contra Lab Coat es difícil. Es complicado. ¡Bimba! Ya veremos. Ya veremos qué ocurre. ¿Vale? Golden Freezer. Let's go. Let's go. Ahora sí. Se viene, eh. ¡Golden Freezer! Mira, eso es Luke. Fresco. Fresquito, fresquito. ¡Uh! Esperando, esperando. No, muy alto. ¡Qué buena! Qué buena por parte de Guagua. Buenísima. Y aquí llega el Ultra Mongol contra Yanemba. Se han cambiado las cosas, gente. Se han cambiado las tornas. ¡Toma! Qué guapo está el Super Dash en este juego. La mejor mecánica. Abajo. Y de nuevo 50-50. ¡No! ¡No! Estaba ready, eh. Y esto... ¡Wow! ¡Mira qué float! ¡Mira qué float! El señor Guaui está flotando con el Ultra Instinct. Ahí vamos. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Precioso! Uno por aquí y el level 3. El level 3 de la muerte. ¿Por delante o por detrás? ¿O por abajo? Nah, se ha cagado encima. Se ha cagado encima. No le ha salido. Cuidadito donde estoy. ¡Dios! ¡Difícil de ver! Muy difícil de ver. No lo deja salir. No lo deja salir. Mira esas presiones. Solo sale cuando se muere. Ha salido, sí. Pero con los pies por delante. Chicos, han cambiado las tornas. Han cambiado las tornas. El señor Guauan ha despertado. Oye, el primer combate es que Shibota ha jugado muy bien. El primer combate ni despertado ni dormido. Es que ha jugado muy bien. Vale, buena cazada. Ahí estamos. Peliblanco. Peliblanco haciendo cosas. Ok. ¡No! ¡No! Mal reflejo. Mal reflejo. No, es que haya reflectado muy bien. No, es que haya reflectado muy bien, la verdad. Ahí lo tenemos. Cuatro barras, suficiente. Ese Vegetto. Uno, uno, uno. ¡Bimba! De loquillos. Ahí estamos. Freezer. De nuevo. ¡Uy! Era bueno el aire, aire. Era muy bueno ese aire, aire. Una lástima. A ver, Guagua lo mete en block. La asistencia del Vegetto para arriba. Te voy a sacar todo lo que tenga. Ahí estamos. La veintiuno. No, acaba de confirmar el grab. Se levanta con el 5M. Ese Freezer. Esto va a doler. Esto va a doler bastante. Medio tubo le va a chiflar. ¡Vamos! Ahí estamos. Cuidadito. El respeto. Respetó más de la cuenta. Respetó más de la cuenta le caza a Leithwaire. Claro que sí. Lo mismo dijo ella. ¿Habéis visto eso? Si no lo habéis visto, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ok. Shibota. Oh my gosh. Shibota está nervioso. Lo está casteando su youtuber favorito. Mira este. Ay, mi madre. ¿Qué? ¿Qué? Para. Vale, se escapa. Muy estirado. Se quiere hacer el chulo. Oh la la. Oh la la. Shibota no se quiere ir sin hacer el combo mágico. Abajo. Nivel 3. Cuidado, eh. Tiene sparking todavía. Chicos. Mágico. Mágico. Reventad el botón de like si habéis gozado. ¿Vale? Vídeo cortito pero muy, muy, muy espectacular. Vamos a darle el win por supuesto a Wawa. Shibota ha jugado muy bien, eh. Shibota ha jugado muy, muy bien. Gente, nos vemos. Gracias.